¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Somos la banda de carabobo! ¡Somos el brazo con tu pedazo de meta! ¡A donde vaya, ahí estaremos! ¡Semprate a todos, te quieran que juguemos! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole!